Como en todos los desafíos siempre hay polémica, hay amados, hay odiados, hay queridos, hay no tan queridos y este por supuesto no podía ser la obsesión, porque aunque solamente es un juego, no podemos negar que este juego se prescita para que salgan a flor de piel las verdaderas personalidades de muchas personas, aunque no somos nadie para juzgarlas, ya que estas están dentro de un juego y nosotros no sabríamos cómo reaccionaríamos si estuviéramos en la situación de ellos. Pero como en este caso, ellos son los que están en el juego y nosotros somos los que estamos afuera, los que podemos juzgar, podemos opinar. Así que señores, no se tomen nada de esto personal. Bueno, les cuento que en redes sociales últimamente están hablando ahora mucho de Okendo después de lo que pasó con Carla, pues están diciendo que este es un manipulador. Y ahora que vimos en el capítulo 53 que Otoniel incluso alzó la voz y les dijo que es que Okendo es el que más opina y que los demás se dejan llevar, muchos llegan a la conclusión de que sí, efectivamente, Okendo es un manipulador y que es supuestamente mucho peor que Tarzán en el juego, que él solo busca su conveniencia. Pues realmente eso es algo que podemos analizar, no lo estoy asegurando yo, son comentarios que dicen en las redes sociales. Así que señores, yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios.